Bueno, yo quiero decir que a pesar de las condiciones complejas que se han vivido en Tamaulipas en las últimas elecciones siempre el Instituto ha logrado instalar de manera adecuada las casillas correspondientes, llevar a cabo la capacitación y tenemos ya personal muy experimentado en esa materia. Creo que no solamente en esta entidad, sino en muchas otras, como bien ha dicho Lorenzo Córdoba, presidente del INE estamos enfrentando las elecciones más complejas de la historia del país se dan en condiciones, yo diría que particularmente difíciles porque sí veo desencanto por parte de los ciudadanos en la democracia creo que están exigiendo una discusión de mucha mayor altura y particularmente en un estado como Tamaulipas es muy importante que la gente tenga la posibilidad de participar sobre todo porque los niveles de abstencionismo en el estado han sido históricamente muy elevados y esto está asociado por supuesto a las condiciones de inseguridad, también al tránsito de personas que es muy elevado de gente que quiere llegar a los Estados Unidos, de muchos tamaulipecos que han abandonado el estado entonces creo que hasta el momento las condiciones técnicas se han dado adecuadamente y ahora lo que esperaríamos es que el tono de las campañas ayude a que la gente se acerque a las urnas yo insisto en que las campañas negras lo único que terminan por generar en los ciudadanos es decepción y desilusión que si alguien se sobreexpone en radio y televisión, su rival si lo está monocoreando puede presentar una queja o una denuncia ante el órgano electoral y puede decirle desde mi punto de vista tú te estás sobreexponiendo en la cobertura y esto puede ser una causal de nulidad tenemos un modelo de spots, y esto es un tema también a reflexionar donde ya, no sé si se han dado cuenta, pero ya hemos escuchado alrededor de 22 millones de spots pero no se desanime, falta un poco más vamos a tener que escuchar hacia el final de la campaña 33 millones de spots ¿cuál está siendo el problema de la campaña de spots? que son muy repetitivas, la gente sí escucha, pero como no traen propuestas todo el mundo es mejor que el otro, pero no dice cómo lo va a resolver y ahora son responsables solidarios de la fiscalización de la campaña el candidato, los secretarios de finanzas de los partidos y ya no solo el partido porque antes el candidato decía, pues ese no es mi problema, tú resuélvelo no, ahora el candidato también es responsable solidario entonces esto es importante porque se está haciendo además una fiscalización en línea casi como en los bancos, ustedes saben que ustedes tienen banca electrónica saben cuánto entra y cuánto sale en su cuenta de cheques y lo van haciendo todos los días esto va a ser importante porque para el próximo proceso electoral que se llevará a cabo en Tamaulipas obviamente estas reglas empezarán a aplicar también no solo a nivel federal como sucede ahora sino que el Instituto Nacional Electoral tendrá que revisar la fiscalización que haga el órgano público local de Tamaulipas esto requiere y es importante que ustedes lo traigan a la cabeza un nivel y un perfil de consejeras y de consejeros que tengan conocimientos técnicos que sepan de elecciones porque va a ser un proceso distinto eso era a lo que me refería con el tema del régimen de inmunidades ¡Gracias! ¡Gracias!